Este miércoles fue presentada la Estrategia de Colaboración entre el Distrito de Wishan, China y el Ayuntamiento de Zacatecas, que consiste en la donación de 40.000 cubrebocas de tricapa con grado médico y la realización de un seminario virtual enfocado a una recuperación económica, así como a la visita de empresarios e inversionistas chinos del sector de tecnologías de la información e infraestructura hidráulica. Estos 40.000 cubrebocas sin duda vienen a fortalecer los trabajos que se realizan en los tianguis, en los mercados y, por supuesto, un respaldo a las unidades médicas que, en coordinación con el Gobierno de México, con el Gobierno del Estado, con los servicios de salud, con la jurisdicción, se ha hecho un trabajo titánico para enfrentar este enemigo que no vemos, pero que lamentablemente cobra la vida de zacatecanos y de mexicanos y de muchos, muchos ciudadanos en el mundo. Por ello, es importante que la gente pueda dimensionar en todo momento que una de las herramientas básicas y esenciales para el combate al COVID-19 es el portar el cubrebocas. El alcalde capitalino, Ulises Mejía Aro, destacó el hermanamiento entre estas dos ciudades y adelantó que los insumos médicos también serán entregados a pequeños comercios, casetas de sanidad y tianguis y mercados municipales. Sin embargo, quedará prioridad al personal médico del Estado, que se encuentra atendiendo a los pacientes por COVID-19. Van a ser compartidos principalmente en las unidades médicas, que son grado médico, grado hospitalario, y nos estaría ayudando para que quienes están al frente del COVID-19, no solamente dentro de las zonas hospitalarias atendiendo a pacientes, sino desde los recepcionistas, desde el personal administrativo, desde el vigilante. Sé que se ha hecho un enorme esfuerzo por parte del gobierno del Estado. Sabemos que se ha hecho un esfuerzo coordinado con el gobierno de México, pero nosotros vamos a sumarnos a ese esfuerzo, también entregando parte de este donativo hacia los hospitales COVID. Para Sistema Informativo CISART, Franco Elizondo Márquez.